Tus palabras, todo aquello que me has dado, a la más que nunca me hace tanta falta. Y necesito tus abrazos, necesito tus palabras, todo aquello que me has dado, a la más que nunca me hace tanta falta. ¡Gracias! 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 Todo aquello que me has dado, ahora más que nunca me hace tanta, tanta falta. Gracias, gracias a la vida, ahora me da la vuelta, el júntame de carne, y gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias.